Música Querido Andri, aquí queremos que seas feliz junto a tu familia. Hoy comienza a hacerse realidad uno de tus grandes sueños. El Real Madrid es desde hoy tu casa. Muchas gracias a todos. Gracias a todo el Real Madrid y en especial al presidente Florentino Pérez por darme la oportunidad de cumplir un sueño que es fichar por el mejor club del mundo. Gracias y ¡Fala Madrid! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!